Quiero señalar que efectivamente nosotros nos alegramos que el Ejecutivo después de varios meses se haya allanado a presentar una indicación que busca entregar certezas y terminar con el agobio que estaba significando para muchos profesores y profesoras a lo largo de todo el país la exigencia de mantener el proceso de evaluación docente. Es absolutamente obvio que la pandemia tras la suspensión de las clases en todo el país ha generado también enormes dificultades para los propios profesores y profesoras. Ya en el mes de mayo nosotros en la Comisión de Educación escuchábamos a la decana de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, en donde señalaba que los mensajes no daban lo mismo decir en que este año se podrían someter algunos profesores al proceso de evaluación docente a decir que todo el proceso de evaluación docente se debía suspender, con excepción de aquellos que voluntariamente quieran dar este proyecto de evaluación docente. Y en una carta que suscribimos unánimemente todos los parlamentarios transversalmente a la Comisión de Educación a fines del mes de mayo, comienzos de junio, también le propusimos al Ministerio de Educación un conjunto de medidas que era necesario dar certeza durante este tiempo de tanta incertidumbre, entre ellas la suspensión del proceso de evaluación docente, tanto para aquellos profesores que forman parte de sus exigencias en la Ley 19.070 de Carrera Profesional Docente o en el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, de manera de que no quedara ninguna duda en que las condiciones especiales que se están viviendo este año por la interrupción del año escolar ha alterado por completo la vida de los profesores y también de los estudiantes. Esta moción se hace cargo del agobio de miles de docentes que hoy están viviendo, cuyos sostenedores o responsables comunales del proceso de evaluación docente durante este tiempo habían rechazado las solicitudes en orden a suspender la realización del proceso de evaluación y en esto cabe recordar que la evaluación docente propiamente tal se establece en el marco de una planificación en la sala de clases y por lo tanto la pregunta era qué se pretendía evaluar a los profesores y profesoras. Yo quiero valorar a pesar del atraso, a pesar de la demora que el Ejecutivo ha tenido en hacerse parte de esta moción y nos parece que las indicaciones que ha presentado dejan absolutamente claro lo que esta moción desde un comienzo buscaba señalar, es decir, la evaluación para los profesores y profesoras está suspendida salvo aquellos que voluntariamente quieran rendir el proceso de evaluación docente durante este año. Nos parece que también las facultades de flexibilidad que se le entregan al CPIP son importantes. Quiero, sin embargo, presidente, hacer algunas precisiones que no se ajustan a la realidad de lo que se ha señalado. Respecto al artículo tercero que nosotros hemos señalado y que dice relación con la postergación también del sistema de medición de la calidad de la educación, acá nosotros no estamos reponiendo nada. La norma que se cayó en la Cámara de Diputados, que también, dicho sea en estricto rigor, que no fue rechazada, tuvo 88 votos a favor, 44 votos en contra y 19 obtenciones. Efectivamente, en una norma de quórum le faltó un voto, pero quiero llamar la atención respecto de la magnitud y el contundente aprobación que tuvo esa disposición de suspender el sistema de medición de la calidad de la educación. La norma presentada en la Cámara decía relación con la suspensión total del sistema de medición de la calidad de la educación. La indicación que hemos presentado junto con el senador Jaime Quintana y Carlos Monte, lo que establece, va en la línea de lo que ha planteado el propio ministerio. Por eso nos llama mucho la atención que no se allanen a sumarse a esta iniciativa, porque establece el que se pueda realizar durante este año evaluaciones de tipo muestral, pero mientras sean solicitadas voluntariamente por los establecimientos educacionales, los cuales deben constar también en los registros del propio consejo escolar de cada establecimiento. Nos parece que eso refleja claramente la realidad particular que puede estar viviendo cualquier unidad educativa, porque la pregunta que uno se debe hacer es ¿por qué el Estado va a incurrir en este gasto de realizar una prueba, aunque sea muestral, del sistema de medición de la calidad de la educación, cuando la pregunta que nos debiéramos hacer es ¿qué va a medir? ¿Va a medir el patrimonio y la calidad de conectividad de la familia? ¿Va a medir el capital cultural? ¿Qué es lo que va a medir? Si hoy día estamos en una situación que es extremadamente compleja, en donde el propio Ministerio de Educación ha señalado que un porcentaje altísimo de estudiantes hoy día no pueden continuar sus estudios porque no tienen conectividad. Entonces, la pregunta que uno se hace desde el punto de vista ético de la inversión es ¿qué es lo que va a medir? ¿Por qué va a realizar este gasto? Entonces, dado que el Ministerio insiste en aquello, lo que nosotros hemos señalado es que esto debe contar y debe ser una solicitud de voluntariedad de los establecimientos educacionales con la aprobación del Consejo Escolar. Acá nosotros no estamos reponiendo la indicación de la Cámara de Diputados que era en un sentido distinto. Quiero agradecer al Colegio de Profesores, a su presidente Mario Aguilar, quiero agradecer también a Guido Reyes y a todos quienes han contribuido con esta moción parlamentaria que busca hacer justicia y entender en que no es posible que en estas situaciones se mantenga un calendario que lo único que hace es aumentar el agobio en los profesores y profesoras de Chile. He dicho, señor presidente.